Buenos días a todos. Antes de todo, pues un saludo a la señora Patricia Daniela, vicepresidenta de Colombia, la ministra de Minas y a todos los representantes de los cremos del sector milenio y méxico presentes el día de hoy. Como usted sabe, como bien lo mencionó la señora vicepresidenta, la corrupción y el crecimiento afecta a las operaciones comerciales, el empleo y las inversiones, pero vea múltiples esperas y perpetua la agregabilidad tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. De ahí la importancia de consumo de estrategias que plenen su alcance y que protejan de su impacto a las instituciones, a la industria, a los mercados y a los ciudadanos. Como también lo mencionó la señora vicepresidenta, pues hay muchas cifras en cuanto al impacto que tiene la corrupción en los países, sobre esta manera, en el ámbito latino mexicano. Son cifras que son muy altas, de todos modos. Voy a transmitir a mencionar una. Ya acabamos con un diálogo, estamos hablando de un millón de dólares en su producto cada año. Ya acabamos de encuestas que nosotros hemos hecho en la Oficina de Naciones Unidas, y en la Oficina de Naciones Unidas, hablamos de casi 1.3 millones de dólares en cada año debido a la proporción de la instrucción. Y según un informe que publicó el BID sobre producción en América Latina, estamos hablando de un impuesto de unos 220.000 millones de dólares anuales en América Latina. Lo cual podría ser equivalente a los que permitiera solucionar la propiedad extrema en este continente. Como lo ven y como también lo ha mencionado tanto el Secretario General de Naciones Unidas como el Ministerio Ejecutivo, el Ministerio Ejecutivo, pues la producción constituye un obstáculo fundamental para el logo de los ODS, los objetivos de los cambios extranjeros y relaciones unidas en el contexto de la agenda 2030. En la misma pregunta, la producción de nuestra Oficina, es generalmente en el papel de todos, en la responsabilidad de todos, en el fortalecimiento de los marcos legales y a la aplicación de los instrumentos internacionales, también ya fueron mencionados anteriormente como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la llamada Convención de Ejecutivo de México. Aquí nuevamente, pues, quiero destacar la importancia del concepto de corresponsabilidad, corresponsabilidad entre el Estado, entre las instituciones públicas, entre el campo privado, la sociedad civil y, obviamente, pues, los ciudadanos en general. Una de las iniciativas que nuestra Oficina ha estado trabajando y implementado en los últimos tres o cuatro años acá en Colombia, ha sido la de Asia de Integridad, que ha sido financiada por CIMES, el campo de integridad de CIMES, y que ha tenido como propósito el fortalecimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas de Colombia en la prevención y lucha contra la revolución. Pues, ¿cómo? Pues, básicamente, facilitando el diálogo entre los oficiales de cumplimiento, mediante el establecimiento de una red de oficiales de cumplimiento acá en el país, también mediante capacitaciones, el desarrollo también del Código de Éptica, pues, que también ya la señora vicepresidenta ha mencionado. También, pues, se ha trabajado en conceptos nuevos que ha ido impulsando el proyecto nacional, como el tema de la investigación internacional del gobierno transnacional. Eso derivando, pues, también de los compromisos que había tomado previamente Colombia en el contexto de la Oficina. Todos estos logos, pues, no podrían, no serían posibles sin un compromiso político fuerte, creo que, pues, con el día de atrás de la vicepresidenta, tenemos un fuerte compromiso del Estado colombiano. Este compromiso, pues, también, pues, se expresa en el contexto de esta conferencia, de todas las partes de la Convención Nacional contra la Revolución. La Cuarta de la Subreunión, el mes de diciembre que viene en Abu Dhabi, en los Emiratos, y, pues, esperamos poder contar también con la representación de altos delegados del Estado colombiano. El país colombiano está desarrollando acciones concretas. El evento de hoy es la muestra de ello. Colombia está identificando desde la actividad económica de grandes, medianas y pequeñas empresas los riesgos de corrupción y está aplicando mecanismos para evidenciarlos y denunciarlos. La comunidad internacional cuenta con el esfuerzo del país para enfrentar los grupos financieros ilícitos, usando fronteras y las consecuencias económicas y ambientales de la corrupción. En particular, el sector minero de México es clave en esta área, por el momento que se presenta en el piso de Colombia en el marco de la economía nacional. Los ingresos del sector son susceptibles de ser manipulados para evitar las figuras de poder en la industria y debilitar los mecanismos democráticos. Las regulaciones sobre operaciones minero energéticas varían en todos los países, al igual que los procesos requeridos para la explotación de recursos. Para combatir la corrupción de esta industria, además, con un conjunto de medidas que fortalezcan a la buena gobernadora del sector, la cooperación internacional-interacciones, para que no se pierden los niveles políticos y económicos más altos. La aplicación de licencias, la regulación de la explotación, la acción en zonas donde no se atiene la norma, la ponderación de impactos ambientales y la exigencia de la habitación y la recuperación de áreas intervenidas son retos en los que la corrupción puede decidir para evitar y evitar que se implemente el control ambiental y que se demanden planes de cumplimiento. El sector minero energético de manera que se reduzcan los riesgos y se vuelva un frente para la prevención de lavado de activos, el diseño y planos de mitigación de riesgos y el contacto oportuno con las comunidades en las áreas de discusión para una administración correcta del territorio que siga dicha luz de sostenibilidad, transparencia e integridad. El sector minero energético tiene un alto impacto en la economía y debe fortalecer sus sistemas internos de cumplimiento y de revisión de cuentas, así como la conexión a los importantes y la mitigación de riesgos legales, educacionales y operacionales. Confiamos desde nuestra oficina de las Naciones Unidas que gracias a los esfuerzos como el que nos convoca el día de hoy logramos actuar conjuntamente y tengan lugar en los cambios necesarios. Enfrentar la corrupción debe ser una prioridad y las acciones colectivas son indispensables en este propósito. Muchas gracias a todos.